La Comisión Estatal de los Derechos Humanos condena el homicidio de Fidel A, quien fuera gerente comercial y locutor de la radio difusora Que Buena en Huétamo, y conmina a las autoridades de Procuración de Justicia para que no descarten dentro de las líneas de investigación la relacionada con el desarrollo de su actividad en el medio de comunicación. El encargado de despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Uble Mejía Mora, instruyó al personal de la visitaduría auxiliar en Huétamo para que se mantenga atento a las investigaciones y, de ser necesario, se brinde acompañamiento a los familiares, de manera que este crimen no quede impune y los responsables sean castigados conforme a derecho. La Comisión considera que los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación constituyen una flagrante violación a libertad de expresión y se deben redoblar esfuerzos y coordinar acciones para que casos de esa naturaleza no sigan ocurriendo.